Un adolescente sufrió lesiones de gravedad al impactar su motocicleta contra una camioneta que se encontraba estacionada, esto en la vía pública de la Colonia Valencia, segunda sección de Zamora. El aparatoso accidente ocurrió al filo de las 13 horas del jueves sobre la calle Valladolid, justo frente al Kinder Netza o Alcoyot, donde el menor chocó su motocicleta, una de color negro con verde, en contra de una camioneta Nissan Pickup de color blanco. Familiares del joven identificado como Juan Pablo RM de 14 años de edad, al ver la gravedad de sus lesiones lo subieron a un taxi y lo trasladaron por sus medios hasta un osocomio privado para su adecuada atención médica. Al lugar del incidente llegaron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho.